¡Sin E! Con eufemia sin E. Quiero decir que no es eufemia, sino que es eufemia. Mujer, no seas bárbara haber empezado por ahí, porque ahora me he acordado que esa canción la hacía Pedro Infante, bueno, hace más años que la pera. No habíamos nacido ni tú ni yo. Y yo la he cantado y por el estilo de música me da a mí la impresión de que va a ser el tema que nos va a interpretar la Topolino Radio Orquesta. Sí, efectivamente, porque la Topolino está encargada de recordarnos siempre viejas canciones. Y en esta ocasión le ha tocado el turno a esta canción mexicana, Cartas a eufemia. ¡Ándele, la Topolino! ¡Gracias! 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 cartas anteriores no sé si las recibiste, tú me olvidaste y mataron mis amores el silencio que les diste, a ver si a esta sí me das contestación. Uy, fenía, de la morfa que te escribo, ya que queda como amigo, perfectísimo y atento y seguro servidor. Del amor pa' que te escribo, ya que queda como amigo, perfectísimo y atento y seguro servidor.